El Barrio El Progreso llega a los 46 años y lo celebrará en grande. La invitación está hecha para todos los barranqueños que deseen celebrar junto a esta comunidad el avance que ha tenido este importante barrio de Barranca Bermeja. Atención Barranca Bermeja, queremos invitarte especialmente para que celebremos este domingo 18 de agosto los 46 años del Barrio El Progreso. Y esto es para que arranquemos celebrando y ganando. Así que de las 10 de la mañana participa en nuestro gran bingo familiar. Y a las 2 de la tarde se viene nuestro primer torneo distrital de dominó. Y cerramos con nuestra gran rueda de porro y fandango y muchas orquestas más. Así que los esperamos aquí, en el Parque Nueva Ola del Barrio El Progreso. Desde la Comuna 5 nos hacen esa invitación para participar activamente en esta programación que durante el día contará con diferentes actividades para recrear a la comunidad asistente y celebrará los 46 años de este bello barrio y su gente. Celebren en grande y feliz aniversario para los habitantes del Barrio El Progreso.